Hola, hoy tenemos a Amaya. Tiene mucha experiencia y lleva muchos años trabajando dentro de la Federación de Personas Sordas de Castilla y León, FAPS-CL. En toda su trayectoria ha atendido a muchas personas usuarias diferentes, cuyas situaciones, como bien sabéis, que suelen vivir en entornos rurales. Con lo que has visto, ahora pregunto, ¿cómo trabajas con las mujeres sordas que viven en entornos rurales de Castilla y León? ¿Cómo? Si las personas sordas conocen la FAPS-CL o su familia encuentra la página web, nos contactan e intentamos dar soluciones. Porque muchas veces las personas sordas viven en pueblos y si son mujeres, peor, lo que significa doble vulnerabilidad. Ser persona sorda y mujer significa discriminación. La FAPS-CL, por ejemplo yo, intento desplazarme o hacer videollamadas, que es mucho mejor, porque a veces con los pueblos es muy difícil. Por el desplazamiento, están muy lejos u otras cosas, lo que resulta más complicado. ¿Quieres decir que las mujeres sordas que se encuentran en pueblos dependen de otras personas como sus familiares para poder acceder a servicios en lengua de signos? ¡Qué situación tan dura! Entonces pienso, sabemos por investigaciones de la sociedad que las mujeres tienen una vida más larga y si además viven en pueblos y son sordas, ¿cómo ves su situación? Ahora, gracias a las tecnologías, el móvil es fundamental para las videollamadas y les cuesta aprender, pero a la fuerza lo han hecho desde que surgió el COVID. Esto es similar a los smartphones que utilizan las personas oyentes para hablar. Pues a las personas sordas también les encantan las videollamadas que duran horas y así sienten mucho menos el impacto de la soledad. Entonces, el problema es que las mujeres viven más y tienen mucha ansiedad por la falta de comunicación. Desde FAPS-CL intentamos ponerle solución. Por ejemplo, cada año intentamos hacer actividades en ciudades diferentes para dar la oportunidad a las personas de los pueblos a participar en ellas, pero muchas veces no pueden porque dependen de familiares, no tienen coche, viven muy lejos u otras cosas que se suman. Es difícil, pero intentamos solucionarlo. Es verdad, el tema de la soledad y el aislamiento al final repercute en la salud mental. Mucho. Si además la vida se alarga, peor. ¿Algún mensaje que quieras mandar a la sociedad o a las mujeres sordas que nos ven? ¿Algo que quieras decir? Si la sociedad sabe lengua de signos, estupendo. Pero si no sabe, pido, por favor, un mínimo de cariño a las personas. Sean jóvenes o mayores. Para sentir que no se nos discrimina, que nos den un tiempo para acompañarnos, intentar comunicarse por señas, dibujos... Todo vale, porque lo que más necesitan es cariño. Si la comunicación no es posible, se pueden aprender otras formas. Hay soluciones para todo. Cierto. Muchísimas gracias por tu mensaje tan emocionante. Gracias a vosotras. Abrazos. Abrazos. Adiós.